Tira un tema y se pega el otro día, los temas míos los consumen hasta tu tía Tú eres uno de los que no me creía, montaron y montaron y yo solo me reía Pero yo sí sabía lo que quería y no me importaba la mierda que tú me decías Yo sé que el proyecto mío tú lo maldecía, pero ahora vas a tener que escucharme todos los días Estoy insano, no sé tú, estoy insano, que lo que es, estoy insano, dale a luz, estoy insano, puede ser Estoy insano, no sé tú, estoy insano, que lo que es, estoy insano, dale a luz, estoy insano, puede ser Estoy insano, por eso los hackers aquí los mangamos, cuando lo amarramos, de frente con la escopeta aquí le damos Nos subestimaron y le metimos 7-0 y en el piso lo dejamos, tantos que hablaron y bajé con mi escuadro y todos se quebraron En esta puerta bajamos así calado, te lo dice este nino que tiene YouTube reventado Con MP40 conmigo ha forzado, eso no hay ni que decirlo, manito está comprobado En la primera te dimos 7-0 y ahora con el insano otra vez estamos de primero Te mangué en la garita y te exploté con la franca o puerta de campero Responde, responde, responde Responde en mi encuesta, te doy con las dos balas que te marco el sueño de la bestia Yo soy el rey de la reina celestia Hostia tío, demasiado pro, yo soy un mal parío No importa que tiren la mala porque ando con Dios, siempre estoy bendecido Un carneto pa' mi enemigo, como Marco R, le metí un insano Hablaron muchísima mierda pero no hice caso, mejor metí mano Canelo me llamó, dijo entra que tengo cuatro veteranos Le pusimos la sala y nos llamaron a que le andábamos insano Estoy insano, no sé tú, estoy insano, qué loco Estoy insano, da la luz, estoy insano, bebé Estoy insano, no sé tú, estoy insano, qué loco Estoy insano, da la luz, estoy insano, bebé Llego el menor con aceite de dinoco Me tienen odio a otra gente que yo ni conozco Tú no tienes para, pues yo no tengo tampoco Deja de llevar mi vida que te va a fundir el coco Tienen que darme lo único porque la pongo Si el parita normal llego yo lo decompongo Mario Bros sin tener que comer hongo Y soltando pilas, balas por la boca y el rambo Muere de para pero no quiere decirlo Tienes que admitirlo de la movie, soy el cocodrilo El modo insano fue que bajes con mi estilo Y prepárate que bajes con una baja doble filo El puto bombón, el sniper en el melón Taco lo mejor de mí cuando estoy bajo presión El free ferie soy el dueño del balón Y cuando juego juego táctico y se cumple la misión Estoy insano, no sé tú, estoy insano, qué loco Estoy insano, da la luz, estoy insano, bebé Estoy insano, no sé tú, estoy insano, qué loco Estoy insano, da la luz, estoy insano, bebé Está con el lío